Dime algún dicho. Pues sí, ha de ser horrible enterarse que eres adoptada, pero neta, ¿eso qué importa? ¿Cómo que qué importa, Sofía? Con todo lo que le está pasando ahorita a Paquito, pues me van a rechazar más. Ni siquiera tengo su sangre. Además, no está padre que sea una extraña dentro de mi propia familia. Clara, no exageres. Carolina te ha tetrado a ti y a Teresa igualito desde siempre. Pues sí, pero no te das cuenta de lo que está pasando. Con lo que le pasa a Paquito, pues, no tiene ni siquiera por qué defenderme. ¿Defenderte de qué? Me van a meter a la cárcel. Teresa me lo dijo. Me pueden culpar de asesinato. Paquito va a estar bien, Clara. No, no son... Ay, es que son tantas cosas. Estoy tan cansada. Ha sido mucho en tan poco tiempo. Amiga, ¿por qué no te acuestas, descansas y vas a ver que mañana vas a ver las cosas de otra manera? No, no, Sofía. Quiero estar al pendiente de lo que le pase a Paquito. Es perfecto que Clara ya se haya ido con Sofía. Es lo que necesitábamos, que estuviera lejos de aquí para que no esté diciendo cosas que no debe. Arturo, tal vez es mejor decir la verdad sobre nosotros. ¿Estás loca? Nuestros papás no pueden saberlo, ¿entiendes? Yo te dije que me lastimas. Ahora lo que tenemos que lograr es que todos crean que Clara empujó a Paco a la alberca. Ay, no, no podemos hacer eso, Arturo. Pero una cosa es que se haya descuidado, pero acusarla de haberlo empujado con toda la intención, eso ya está muy cañón, ¿no? Entiéndeme. Si Clara habla sobre lo que vio, nos van a separar. ¿Quieres eso? No. Yo me muero si me alejan de tu lado. Yo tampoco quiero que nos separen. Entonces, necesitamos que Clara esté fuera de nuestras vidas. Es la única salida. Si no, nunca vamos a estar juntos. ¿Qué? Ay, Tere, Tere, qué bueno que me contestas. ¿Cómo está Paquito? Sigue mal, no reacciona. Y neta, todos aquí están hablando de ir con la policía para denunciarte. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si yo no le hice nada a Teresa, tú sabes que no fue mi culpa. Por favor, dile la verdad a mi mamá. Dile que él se cayó porque... No, no tiene caso, Clara. Todos están furiosos contigo y mi tía Adriana está como loca. Solo habla de que mereces estar en la cárcel. No, 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 pero es que yo... A ver, entiende que todos estamos muy mal por lo que provocaste. Por tu culpa esta familia se está desintegrando. Vete, Clara. Y no regreses. Ay, amiga, tengo que irme muy lejos. Muy, muy lejos. Nadie, nadie me quiere en esa familia. Lo mejor es que yo desaparezca de sus vidas. Ay, tranquilízate, amiga. ¿Por qué no nos distraemos un ratito, vamos por un cafecito al dicho? Yo creo que te va a ser muy bien hablar con Marieta y con Don Tomás. Vamos, pero... Ay, pero lo mejor es que yo me vaya. Si no me quieren en sus vidas, pues está bien. Ahorita me voy a enfocar en encontrar a mi verdadera familia. Ellos sí me van a querer, ¿no crees? Sí. Pues la cosa es que no sé ni siquiera por dónde empezar. ¿Empezar qué? A investigar a mi mamá biológica. ¿Qué? Ay, sí, me acabo de enterar que soy adoptada. Ay, Clara, qué mala onda. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues mal, Marieta. Imagínate, imagínate. Aparte está aferrada con ir a buscar a su verdadera mamá. Ya sabes que cuando se le mete una idea en la cabeza... No lo digas así. Es muy importante para mí saber quién es mi verdadera mamá. Y pues no creo que esa información la encuentre googleando o algo. Pues no, aparte lo único que sabemos de tu mamá es que trabajaba haciendo la limpieza en la antigua casa de tus papás cuando Teresa y tú estaban chiquitos. Actualmente viven en la casa en la que están ahora. Sí, sí, sí. Desde que yo tenía meses de nacida. ¿Sabes qué? Lo único que se me ocurre por el momento es que, no sé, puedes ir a preguntarle a los vecinos, por ejemplo. Ir a la frutería de la esquina o a la tiendita. Estoy segura de que alguien se debe acordar de ella. Pues sí, no es mala idea. Así que yo te acompaño. Ay, sí, 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 amiga. Vamos, vamos. Porque la tengo que encontrar. Si ella aparece, pues seguramente me va a apoyar y todo va a estar bien. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está mi hijo, doctor? ¿Ya despertó? Todavía no recobre el conocimiento. Lo siento mucho. Pero ¿cuál es el pronóstico, doctor? Miren, precisamente eso les venía a decir. No sabemos cuál es el daño que va a tener su hijo, pero deben tomar en cuenta que su cerebro dejó de recibir oxígeno por varios minutos. A ver, por favor, doctor, sea más claro, explíquese. No entiendo. Que por ahora es imposible saber si cuando despierte va a ser el mismo de siempre. O sea, si va a tener algún daño cerebral. Exacto. Por el momento no podemos saber cuál va a ser la situación cuando Paco despierte. Así que les pido calma. Solo quiero que estén conscientes de lo que les acabo de plantear. Con permiso. No, policía. Es tu hija. Es tu hija la que nos está causando este dolor. Señora, señora, buenos días. Una preguntita. ¿Usted lleva mucho tiempo viviendo aquí? Uh, cantidad. Ay, no me digas que yo cuando estaba chiquita vivía en la casa de la esquina, no sé. ¿En la casa de Carolina y Arturo Herrera? Ay, ¿a poco tú eres su hija? Estás bien grandota. Pues fíjese que ahorita me urge, me urge encontrar una persona. No sé si usted ubica una empleada que trabajaba en la casa, ¿no? Ah, la Lupe, claro. Claro, era hermana de la chica que trabajaba de planta conmigo. Sí, sí, sí. No me diga. ¿Y qué fue de ellas? ¿Usted sabe? Sí, claro. Pues mira, un día se fueron, así nada más de repente. Y para mí, porque la Lupe salió embarazada. Y vete tú a saber de quién era el padre. Bueno, pero no sabe de casualidad dónde se fueron. Claro, se fueron al norte de la ciudad y siguen trabajando por aquí los fines de semana. Ay, ¿me podría pasar la dirección? Por favor, señora. Ay, me llevo prisa. Es muy importante para mí. No le tomó ni tres minutos, por favor, se lo vamos a agradecer muchísimo. Sí, por favor, por favor, es muy importante. Te la voy a anotar en un papelito, ¿está bien? Sí, 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 sí. Sí, gracias. Por favor. Por favor, señor. Pido que nos te lleves a pago y que esta familia regrese a ser la de antes. Y sobre todo, cuida a mi Clara. Ilumínala para que se dé cuenta de que yo la amo por sobre todas las cosas. María, es número 67. 67. Hola, buenas tardes. ¿Usted es la señora Lupe de Rosales? Sé, ese era mi nombre de soltera, pero ahora soy la señora de Vargas. ¿Qué se les ofrece? Soy Clara, soy, soy Clara. Tu hija. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.